El Servicio Sismológico Nacional informó que en las últimas horas se registraron tres sismos con magnitud mayor a 4.0 en Oaxaca. El primero de ellos ocurrió la noche de este martes a las 10.01 con magnitud 4.0 y epicentro a 13 kilómetros al noreste del Río Grande. El segundo fue a las 12.33 de la noche de magnitud 4.0 y con epicentro a 78 kilómetros al sur de Salina Cruz, en el Istmo de Tehuantepec. A las 3.20 de la madrugada se registró el tercero con magnitud 4.1 a 72 kilómetros al noreste de Matías Romero, también en el Istmo. La Coordinación Estatal de Protección Civil no reportó daños en ninguna de las regiones de Oaxaca por estos movimientos telúricos. De acuerdo al Servicio Sismológico Nacional, durante abril Oaxaca registró el 50% del total de sismos en México, con un total de 1.011. Gracias por ver el video.